Cambiar de tema, fíjense que ya por fin el lunes la prensa vamos a estar convidados a la misa de lo que es inicio de grabaciones de la telenovela Corona de Lágrimas que fue en este programa donde nos enteramos que se iba a producir esta novela, fue en este programa donde nos enteramos que era Victoria Rufo la protagonista y bueno el próximo lunes ya de forma oficial José Alberto Castro el productor convida a todos los medios de comunicación va a haber una misa, por supuesto ahí vamos a estar nosotros para darle todos los detalles ya con todo el elenco en forma porque van a arrancar las grabaciones en foro ahora mismo están grabando en locación Sí, de hecho se pusieron unas fotografías donde Victoria Rufo luce rejuvenecida, obviamente le hicieron pues ahí la magia de la televisión le pusieron una peluca de pelo largo, negro por supuesto, pero aquí se va a narrar la historia de esta mujer cuando llega a la Ciudad de México esto fue en el centro histórico y ella llega pues con sus maletitas, su caja de cartón amarrada y con sus tres hijos y ahí es donde da inicio Corona de Lágrimas Así es, y yo te lo digo Victoria, aquí, hoy Flor me va a sacar hoy de la cajita A ver, a ver, ahí está lo viene Pero el tema es, o sea, ya no estás en edad de hacerte a ti misma hace unos ayeres, algunos años, este atrasto de jovencita van dos veces que le hacen eso a Victoria Rufo, de volverle a poner las trenzas de, este, simplemente María Aquí no trae trenza No, bueno No, trae una media cola y Lacio, pero es que sí se ve joven Creo que sí, así te da y te lo juro Todavía está, sientes que no, bueno, es una opinión y se respeta Claro No, y finalmente ya muchas novelas si no ocupan eso y ponen a una actriz joven y lo cual está muy bien O sea, a una niña que... A una de 20 realmente, de 25 Exacto, ¿no? Nosotros también, este, lo agradeceríamos y ella ya que se ponga a ser el personaje que le toca Yo, o sea, simple comentario, mi Vicky, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué niña se parece un poquito a ella la de, como ha dicho? ¿No? Wendy González Wendy es como el tipo, estaría muy bien Uy, mira, Wendy González Sí, pero pues no me llaman para hacer ahí los castings Pues sí, su bafete no dice productora, ni casting, ni nada de eso, ¿no? Sí, ni modo, ni modo Pero sí siento que todavía da lo joven, Victoria, si la... Sí, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo, la última novela que hizo... Sí, claro, la última novela que hizo Victoria, ahí sí yo noté que no daba, no se veía realmente joven Pero en esta yo sí vi un cambio, vi las fotografías y sí, sí le creo de una señora, no una chavita evidentemente, pero sí una señora que está llegando O sea, no llega con bebés, ya llega con bebés más precisos Sí, con niñitos Sí, con niñitos Ah, bueno, sí, sí, yo creo que se queda más Sí ¿Y Angélica María ya está en México para la novela o cómo va a ser? No, 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 no...